Si no tienes asador, no te apures. Haremos picaña, pero en la Air Fryer. Ay, no podía dejar de ver estas jugosidades. ¿Tú sabías, cuéntame, que también existe la picaña de cerdo? Yo la encuentro con proban carne de cerdo. Está muy buena. Ahora, voy a utilizar solamente esta pimienta naranja que acá entre nos pronto espero poderla tener en el mercado. Sabe riquísima. Recuerda que una picaña tiene esta capita de grasa que es donde vamos a hacer unos cortes. Yo digo que como si fuera el gato para que ahí penetren más los sabores. Cuida que estos cortes no lleguen hasta abajo. O sea, no la queremos partir, solo hacerle ahí unos cortecillos. Y entonces sazonamos por todos lados, que no se quede nada en la tabla. Agregue un termómetro para controlar la temperatura interna y ahora sí a la Air Fryer. Esta es mi ecuación. Metí primero 35 minutos a 250 grados Fahrenheit. Después le di una vuelta y la metí por 10 minutos a 400 grados Fahrenheit. Otra vuelta 5 minutos a 400 grados Fahrenheit y sacamos. La temperatura ideal que estamos buscando internamente es 150 grados Fahrenheit. Así que trata de controlarlo con un termómetro porque a lo mejor los tiempos varían porque las Air Fryer cambian mucho. Usa mi código ALMA15 en tienda.proancarnedecerdo.com y consigue tu picaña de cerdo.